¡Suscríbete! ¡Ah, usted! Usted, alche la camisa... Doña, la gente que me tocan, se miren por hoy, salgan de allá. Que salgan de allá. Son soldados militares, no van a nadar Somos los comandos de la frontera Somos los que estamos aquí en el área ¿Y por qué están aquí? ¿Se puede saber? No tenemos problemas con la ley Pero sí vamos a controlar Mucha desorden que se está presentando por aquí ¿Listo? O sea, aquí menores ya Viciosos, viajas viciosas que hayan por acá Viciosos, drogaditos, ladrones Nosotros los vamos a matar Yo no soy viciosa, me encanta Dijeron, dijeron, dijeron ¿Tú estás con ellos, hermano? Adiós, adiós 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 Ahora vamos a hablar un camino.